Buenas noches, a un nuevo vídeo, bueno, hemos visto muchos speedruns, muchas cosas en los videojuegos, de hecho hemos visto gente también pasarse en niveles en algunos juegos con los ojos vendados y demás, pero yo es la primera vez que veo a alguien pasarse un juego tan rápido y además con los ojos vendados, directamente esto es una hazaña que está al alcance de muy, muy, muy pocos y de los que tienen mucho, mucho nivel, parece ser que alguien ha completado Super Mario World en 23 minutos, 14 segundos, con los ojos vendados yo, eso requiere un conocimiento del juego totalmente experto, saber cada, me imagino que se guiara por el sonido, por lo que he estado viendo y demás pero vamos, aprenderte todos los sonidos, todo y demás del juego, pues requieren muchísima habilidad y requiere pues estar muy, muy enganchado, ¿no? podríamos decir, y la verdad es que es impresionante, el vídeo lo tenéis en la descripción por si queréis echarle un vistazo, vale, y merece mucho la pena y la verdad es que, bueno, este tío se merece de todas las visitas que pueda conseguir y más, porque me parece una hazaña totalmente increíble el vídeo ya tiene 100.000 visitas, pero seguramente pues se convierta en algo viral, muy probablemente porque, vamos, para mí es alucinante imagino que para muchos de vosotros también lo será, y para el que no le sea alucinante que lo intente y que lo haga y que lo suba porque esto es la mega polla, así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, curiosidad del día, sin duda y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao